...de la Navarra. Estamos ubicados a 150 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en el río Tunuyán, en La Paz. A este río llegó agua luego de 18 años sin tenerla. Por supuesto, la alegría de los pobladores. Significa mucho, claro. 18 años sin agua. Ha habido una generación que no conoció el río con agua. Siempre seco, con arena. Y esto que está ahí es el Junquillo, que va un feliz árbol de Palorma, lo habla muy bien. Y que ahora, bueno, se va a ver más beneficiado por esta agua que ha bendecido al pueblo de La Paz. Así que nosotros estamos muy contentos. Anoche nosotros pasamos para el sur del departamento que fuimos puestos a comer un asado, con mi hijo. Y había muchísima gente acá y debajo con los encendedores. Es una novedad, una gran, una gran y buena novedad que el río otra vez nos traiga el bendito líquido. Y, bueno, hay partes para allá, para el lado del oeste, al lado de la ciudad, donde hay varios brazos. Ahora viene acá por acá, pero lo que pasa es que hacía tanto tiempo todos esos guadales de arena que hay ahí. Imposible, porque si no, todo se hubiera inundado. La última vez que me acuerdo, si no me equivoco, va a ser como ocho años más o menos que viene agua acá. Viene un hilito de agua hace un montón y, bueno, ahora aprovechar el agua en el río. Se viniera así tanta cantidad, mucho tiempo. Sí, hace mucho, mucho tiempo. Y yo calculo que más de 20 años, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo disfrutan hoy? ¿Cómo se vienen acá? Porque hay arena al costado del río, así que es como una placita. Sí, venimos, sí, estamos acostumbrados a venir. Venimos cuando el río está seco, así que, bueno, ahora que hay agua hay que venir a aprovecharlo, ¿no? Uma, ¿cuántos años tenés? Siete. Contame, ¿qué te parece esto del agua? ¿Cómo está el agua? Está linda el agua. ¿Qué hiciste ahí en el agua? Joven con la arena. ¿Quién estaba? Con mi mamá, con mi hermana y mi papá. Acá no habías visto agua nunca. El que buscará agua en el desierto es Independiente Rivadavia.